O sea, digamos, yo pongo esto, ¿no? Pero yo no puedo hacerlo así porque tú no lo ves. O sí lo ves. Ya, pues entonces tiene que ser así, tal cual. A ver, ya está. Ya está. Sí, ya está maximizado. Entonces tiene que ser así por ley porque no tenemos el turbo de Discord porque si no... Ya, entonces se supone que yo también tengo que poner mi cámara. Y me pondría por aquí, por ahí, no sé. ¿Verdad? Está activada. Ya. Y si yo la... Ah, es que yo no la puedo mover. Y arriba... También me tapa, ¿no? A no ser que yo esté viendo el directo desde el celular. Espérate, voy a... Voy a ver el celular. Dame un segundo. Igual voy a coger el celular por si acaso. Ah, sí. A ver. A ver. Uy. A ver. Ah, que siento que esta va a ser la peor charla que va a haber, pero bueno. Gracias. Gracias. Si quieres ya empezamos, puedo terminar rápido con la tortura. Igual son 7 diapositivas, así que quizás me demore unos 30 o 40 minutos. Déjame te confirmo acá en... O sea, estoy en Starring. Déjame ver... Voy a entrar en Twitch para ver. Voy a touchar de acá. Ok. Bueno, entonces ya puedo empezar a hablar y todo el show. Bueno, entonces... Sí, porque acá todavía no me carga el... El live. Ok. Me avisas cuando ya llamas. O cuando ya estén empezando a entrar la gente para hablar. Bueno, puedo seguirlo desde acá. Ok. Y ya está. Ya, entonces ya puedo empezar a hablar, se supone Voy a cerrar y abrir el Twitch porque no me cargo, perdón, no tengo razón Ah, aquí estás Ok, entonces ya empezamos Listo Bueno, saludos, yo soy Vendilo, autor de una real historia entre ella y yo Que el lanzamiento del libro va a ser a las 5 de la tarde, así que también los espero por ahí Yo voy a hablar sobre un tema que muchos tienen ese debate de qué es más importante Si la escritura o las ilustraciones dentro de lo que es el cómic Bueno, empezamos Empezamos con lo más, con lo que ya indiqué, ¿verdad? La verdad que la gran pregunta, ¿qué es más importante, el uno o el otro y por qué? Muchas personas dicen que siempre es más importante el dibujo, otras que siempre es más importante la historia Algunos defienden que ambos son muy importantes y otros simplemente dicen que les da igual con tal de que los llene bien la historia Pero lo más importante para entender esto es que no solo la historia o el dibujo es lo importante, sino que para que exista una buena historia o un buen cómic Lo que debe haber es una compenetración entre estos dos Pero, ¿cómo llegar al equilibrio de estos dos? Ya que, para muchos, el gran dilema es Ok, puedo escribir una historia grandiosa, pero no sé dibujar O, sé dibujar, pero tengo un nulo conocimiento en lo que es la escritura Lo más importante para esto es, si tú eres un escritor y no sabes dibujar, es tratar de llegar a describir De una manera gráfica todo lo que estás escribiendo Porque, si no llegas a describirlo así, no vas a poder ayudar ni a tu lector, ni a tu ilustrador a que hagan una buena ilustración Hay un caso muy particular y en el que se confunde mucha gente en lo que es las ilustraciones de cómics Por ejemplo, es el caso de algunas viñetas en cómics conocidos de Marvel, de DC, entre otros Que algunas partes fundamentales tienen renglones más pequeños Que partes que no... Que partes que a tu parecer son más importantes Uno de estos casos es el renglón de aquí El renglón de la muerte de Gwen Stacy en el tomo 123 de El Espectacular Spider-Man Si se dan cuenta, en esta imagen que estoy señalando La muerte como tal de Gwen Stacy Ocupa dos renglones... Bueno, ocupa tres renglones pequeños en la parte inferior de lo que es el cómic Pero en las siguientes dos páginas La parte que muestra a Peter sufriendo Muestra renglones más grandes que ocupan prácticamente una hoja entera O la mitad y la mitad de la otra hoja ¿Por qué sucede esto? Por el gran... Por el simple hecho de que Como verán La muerte Llega a ser importante Sí, en la historia Pero lo que más importa e impacta Es ver cómo Peter se va dando cuenta poco a poco De que ya perdió a Gwen Stacy Por eso en las gráficas de... En las gráficas de esta hoja Se lo ve a él recordando cada momento que vivió junto a ella Y dándose cuenta de que ya De que va a perder a más personas Y sigue con el comportamiento Que está teniendo en este... En esta actualidad Listo Ahora, volviendo a lo anterior De cómo llegar al equilibrio Y viendo el ejemplo que indiqué Sé que lo más importante para ustedes ahora va a ser la pregunta Ok, ¿y cómo llego a esto? A lo que hizo el creador de este cómic Muy fácil Ya lo dije con anterioridad Es llegar a hacer un gráfico Tanto mental como visual Para ayudar al lector a que su imagen Mental de lo que está leyendo y viendo Se expanda a más A una mayor escala Por último Me gustaría Que Me gustaría que Me ayuden con los comentarios Si alguien tiene alguna duda O algo por el estilo Para irsele aclarando Ya que Esto de la ilustración Y Versus La escritura Es algo que se ha evidenciado Desde el inicio del mundo Del cómic O manga Ok Bueno, después de darnos cuenta Después de evidenciar Lo que indiqué Es dar algunos tips Para que Las personas puedan llegar a este A este equilibrio De imagen e ilustración Es Primero Para un escritor Es evidenciar O hablar sobre datos De los cuales tenga un conocimiento Amplio Por ejemplo Si voy a desarrollar una historia Que sea en un ambiente Que yo conozca Ejemplo Yo voy a escribir Por ejemplo De Inglaterra Tengo que Buscar Imágenes Buscar Videos Ambientarme En lo que es Inglaterra Para sentirme parte De ese lugar Para poder escribir Y dar una imagen Y dar una imagen Mental Al lector Amplia Del lugar Donde esté Lo mismo pasa Con los personajes Crear un buen trasfondo Crear sentimientos Crear cada Cada pequeña parte Del personaje Incluso El que creas Que es el menos importante Va a ser el más importante Para darle Esa personalidad Y esa intención Que va a tener Dentro de la obra Porque Incluso La gente Piensa Que los Personajes Extra O que aparecen En una parte Muy pequeña De la historia No tienen Relevancia Cuando esto Es una Es un claro error Porque cada personaje Está ahí Por algo Y en el momento Que aparece Debe ser el momento Preciso Para que este Este ahí Un claro ejemplo De esto Podría ser Los extras Que aparecen En los Animes O mangas Que tú dices Ok Porque si aparece Una vez Dos veces Tiene tanta Siempre causa Un gran impacto Aunque no aparezca Como el personaje Principal O el secundario O los secundarios Que están Muy apegados Al principal Es porque Ese personaje Está hecho Para que la historia Tenga un Antes Y un después Mientras ese personaje Está dentro De la historia Ahora Otro tip importante Aparte de los personajes Y el escenario Es saber Cuando Y en que momento Utilizar Este cambio De personaje En lo que es La escritura O lo que es El guion De la historia Porque si haces Un mal giro De guion Te puede costar Toda una historia Por lo que Se recomienda Que cada vez Que vayas a hacer Este cambio De guion Intentes Traer A un personaje O traer Una acción Que haga Que todo Se vuelque Hacia ese momento Bueno Sin nada más Que decir Agradezco A las personas Que estuvieron aquí Que me dieron Un poco De su tiempo Y espero Verlos En el lanzamiento De mi libro Muchas gracias Si pues No hay nada No hay participación No hay nada Que puedo hacer Si bienvenido A las personas Temerosas Cuando no saben Hacer las cosas O sea Puedo hablar Puedo hablar Sobre otras cosas Bueno Entonces En fin Hablaré Cómo yo utilicé Personajes Para dar Un cambio Abrupto En lo que Es mi historia Recuerdo Que participé En una colaboración De un escrito De un compañero De Estados Unidos Que me pidió Que intente Meter un personaje A un momento Para darle un giro A lo que es La historia Este personaje Si mal recuerdo Era de sexo femenino Y la intención De este personaje Era Era Simplemente Hacer que El personaje Principal Para que El personaje Principal Quedase Atontado O enamorado O enamorado De esta chica Para Crear celos En La Personaje Secundaria O secundaria Principal De su historia Es un típico Cliché Que la gente Usa En las historias De romance Un típico Cliché Que usan En las comedias De romance Para intentar Alargar un poco Más la historia El punto El nombre De este personaje Era Rebeca Rebeca Era la típica Personaje Que venía De otra escuela La cual Tenía que llegar Enamorar Al personaje Y hacerle La vida Imposible A la Personaje Principal Secundaria De esta historia El punto De crear Este personaje Simplemente Era alargar Las cosas Obvio No es algo Que se recomiende Hacer Ya que Si la historia Principal Se llegase A quedar Sin fundamentos Es algo Que simplemente Va a alargarse Y no va A brindar Lo suficiente Para que Una persona Esté enganchada A esta historia Un caso De estos Donde Se ha alargado Demasiado Una historia Y no Ha llegado A un punto Que haga Que la gente Quiera seguir El avance O el proceso Se puede evidenciar En muchas quejas Que se ven En el mundo Del anime Manga Que Preguntan El por qué Extienden Las cosas Y se extiende O Por dinero O porque Simplemente El mangaka O el ilustrador O el Creador No quiere Terminar la historia Tan a secas Es algo Que no se recomienda Hacer Ya que Si vas A Si escribes Tienes que llegar A un punto final Así que Es un error Muy común Empezar Con una idea Fabulosa Y no saber Cómo terminarla Así que Lo más importante Al escribir Una historia Es entender Cuál va a ser Tu inicio Tu nudo Y tu final Porque si no Vas a alargar Demasiado una historia Que se va a tender A ser aburrido En fin Alguna pregunta Algo Alguna duda Para ayudarlos Entonces Cómo voy a continuar Esto Si estoy Prácticamente Aquí Hablando Al aire 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 Dime ¿A qué te refieres a inclusivos con de sexos? ¿Cómo yo manejaría un personaje así? Bueno, trataría de hacer un personaje inclusivo que tenga un trasfondo el cual me explique por qué tomó todas esas decisiones en su vida y por qué en la actualidad es de importancia para el personaje principal o el grupo de personajes en la cual esté la historia realizada. Si hace el ejemplo invento. Tengo un grupo de adolescentes que son músicos y tengo que meter a un personaje inclusivo. Lo que puedo hacer es que el personaje inclusivo, sea chico o chica y sea la sexualidad que tenga, esté interesado más que de la manera cliché, que sería romántica, esté interesado en la otra persona como en una admiración. La cual poco a poco se vaya desarrollando, sea ser romántica o simplemente se conlleve en la admiración y tratar de que el personaje sobresalga al nivel de estar por debajo del principal. Ese sería mi intento por meter a un personaje así si no lo tengo desde el principio en la historia y es algo que me hayan indicado que tengo que hacerlo a mitad de la obra, por así decirlo. Dime Bueno, el villano no creo que siempre que sea lo más difícil ya que principalmente en la mayoría de las historias la construcción del villano siempre tiene que estar en la construcción del personaje principal. El típico villano de superhéroe está basado en que el personaje principal tuvo algo que ver en el desarrollo del villano para que éste llegue a ser villano. En el caso de los animes en la casa de romance, perdón, es lo mismo. Siempre va a ser o el enemigo de la relación o alguien que no está acorde a que exista el romance. La creación de un villano si bien es cierto es la creación de un personaje pseudo principal que no se lleva toda la gracia del personaje principal pero sí se lleva la mayoría de la creación del personaje principal. Un caso claro es me voy a basar en un cómic el de Spider-Man que fue un villano y luego se convirtió en un antihéroe que es el caso del Dr. Otto Octavio que al principio los ideales diferentes a Peter Parker lo llevaron a ser un villano pero él nunca quiso ser un villano como se muestra en el cómic de Superior Spider-Man en el cual él tiene que él está dentro del cuerpo de Peter Parker sería la creación de un villano a mi parecer debería ser muy apegada a la creación de un personaje principal o que tenga una ambición completamente distante completamente diferente en un principio pero que al llegar a la conclusión llegue a parecerse un poco no sé si me dice explicar del todo un tours que en quien ilya que le puede sea y como lo como lo Claro, este anime si mal recuerdo la premisa era de un chico que tenía que encontrar a otra chica que le había dado un candado y él tenía una llave la cual tenía que abrir un candado y esa iba a ser la prometida, más o menos así era la premisa del anime si mal recuerdo Ok, el punto de Nisekoi que si vi el anime y si leí un poco del manga es lo que tú dices, se alargó demasiado ya que cada vez ponían un personaje que iba apacando a la principal por así decirlo y a la final del manga este chico ya se queda con la chica y de qué sirvió haber tenido un millón de chicas atrás de él, que es algo que pasa mucho en lo que es el género romántico en el anime se hace el caso de ¿Cómo se llama? De... Zero No Skyma tuvo un problema muy parecido Exacto, Zero No Skyma tuvo un problema muy parecido y aparte lo que sucedió con el creador que nunca pudo terminarse tampoco es un gran debate el cual va a seguir en la mayoría de anime es romance que existe en la actualidad anime y manga romance porque todos se basan en la misma premisa de ok un chico se enamora de una chica pero va a aparecer otra chica y otra chica y otra chica y otra hasta llegar a punto de llegar a la misma chica principal y dejar todo abierto como es el caso de actualmente está pasando con Kanoyo No Rent que es un anime que actualmente tiene unas críticas cincuenta a cincuenta por así decirlo sí es que sí es ridículo de cierta manera es ridículo la construcción ese personaje es muy ridículo o sea es que es imposible o sea o sea ahorita está recién aparece la chica tímida no recuerdo el nombre de Roca a la normal a la de pelo café y aparte el fantasma este de mami chan que siempre está ahí apareciendo y apareciendo o sea pero en el anime sigue sigue presente o sea creo que cada capítulo aparece mami en algún momento o sea ahorita ahorita recién está como que se dio cuenta que este man está con chicas de renta o sea hasta ahí va el anime hasta ahí va el anime hasta ahí va el anime O sea, es que mata personajes Sin fundamentos Es lo que pasa, como te digo, es lo que pasa En bastantes romances de anime Por ejemplo, lo mismo pasó en Zero Nutsukaima, como rayos si esta Perdió todo el interés en Saito de la nada Si esta En el anime Literalmente, de la nada Saito se enamora de Luis, pasa todo ese Trasfondo, y de ahí Se casan Y ahí termina el anime En la boda Ya, esas creo que las terceras Temporada, por ahí O sea, es que prácticamente Creó Todo un romance con todas estas chicas Para luego decir No, te quiero a ti, la que me trata mal Y es como que Ok Bueno Se supone que son los principales Pero no siempre los principales Tienen que terminar juntos Y esa es una regla mal usada Por muchos romances Que piensan que siempre el principal Va a terminar feliz Con la Con la Personaje principal Cosa que no debería ser así Porque lo dejan tan lineal Y tan aburrido Que Ya es algo que Vas a decir Ok, esto va a terminar así Y no le veo sentido Seguir viendo una serie O seguir leyendo un manga O un Ranobé O un cómic Entre otros Claro Hay grandes ejemplos Que los manejan bien Pero Son muy contados Y peor Esos Dime Claro Por ejemplo Un anime Que no le gustó Mucha gente Por el Por como lo cortaron Fue El caso de Guilty Crown Bueno No se hasta que Capítulo Te hayas quedado Pero el punto Es que Si Llega a ser un poco aburrido Porque le da mucho Transfondo A personajes secundarios Pero la manera De terminar Guilty Crown Fue Buena De una extraña manera Fue buena Porque no nos dieron El típico Ok Shu Termina con Inori O sea No nos dieron Ese final Pero Otro anime Que fue Generalmente Estos finales Buenos Buenos No buenos Son los que se dan En los animes Que no son centralizados En el romance No se si me explico En el caso No se si tuviste Bottom O leíste Bottom O no era un anime Survival Donde Prácticamente También se crea Un romance Pero este romance Termina siendo Que el Protagonista Muera Para ayudar A todos Los que estaban Dentro Del juego Survival No Tenemos una nueva Seguidora Mira aquí dice Aparte del Siscon Bueno si El Siscon Es algo que También está Muy Muy usado En el anime En la actualidad ¿No? Un claro ejemplo Fue este Este anime No recuerda el nombre El de la chica Que Era el artista Pero el hermano Se hacía pasar Por el artista No sé si tú Te lo Si tú lo recuerdas El nombre Este Ya Eso Ya Pero Si te das cuenta La premisa Es muy parecida Yo creo que es El mismo autor Lo mismo creo que Pasaba con Oreigaru Que actualmente No tiene buenas Críticas Del anime Exacto Entonces El Siscon También es algo Que se ha visto Y se ha vivido Mucho En este En este En este género romance De ahí ¿Qué más? Bueno Tú me decías De los villanos Hay veces Que los villanos Tienen más protagonismo Que el protagonista ¿No? Como es el Sí O sea O sea Si te das cuenta No recuerdo El nombre Era uno que se parecía A Samurai X Pero no era Samurai X Ya Dororo Pero el primero No el de ahorita El primero Ajá Que prácticamente Todo se basa No en En el personaje Principal Que viene a ser No recuerdo el nombre Creo que es Dororo Mismo Sino En que tiene que matar A la persona Que lo está acompañando Porque así Completaría su cuerpo Pero En el Reboot Omitieron esa parte Haciendo que Matar al Padre Que sea Recuperar Todo su cuerpo ¿No? No sé Claro Es bueno Tiene Buenas Buenas Gráficas Tiene Todo bueno Pero Lo mataron Muy rápido El anime Ya Claro Bueno Entonces creo Que ya Podemos dar Por terminado Esto ¿No? Chale Bueno Entonces Sigamos hablando De anime Si Por ahorita Nos vamos De largo No tenemos Con que continuar Porque Estaba basado En que me hagan Preguntas En fin Mira Otro Otro anime Donde El personaje Secundario Tuvo Bueno El villano Tuvo Importancia Aunque no Parezca Fue El primer Pokémon Y el Segundo El de Yoto Y el de Kanto Donde Giovanni Tuvo Más Importancia Que todo O sea Giovanni Era quien Controlaba Toda la La Historia Por así Por ejemplo Por ejemplo En el En el Segundo Que es En Yoto Cuando Giovanni Ya se retira Por así decirlo Del equipo Rocket Prácticamente Giovanni Tiene que Enfrentarse A su Hijo Y a Este Caso Como es que se Llamaba Este chico Era Red Gold Y tenía que Enfrentarse A Silver Y a Gold Que vendría a ser El hijo Y el Y el Y el rival Del hijo Para Dejar Completamente El equipo Rocket O sea Va a Parece Parece un poco Infantil Lo que digo Pero realmente Pokémon Tiene un buen Antagonista Al principio Y es lo que Salvó Prácticamente Lo más Importante Bueno Lo que salvó La franquicia De Pokémon Al principio Claro Y también El de XY El guión Del videojuego Que casi No se vio Mucho En el Comic En el Anime Pero si se ve En el Manga Es como Este No recuerdo El nombre Porque siempre Se lo Se lo Lisandro No Lisandro Era el El del Equipo Yo digo El otro El que era El otro Ajá El que siempre Estaba Oculto Porque siempre Literalmente Aparecían puntos De nombre Bueno Él tuvo un rol Muy importante Que fue Un poco más allá De la ambición De Lisandro Porque su ambición Era recuperar A su único Compañero Que tuvo En toda la vida Hay otro Otros Personajes Villanos Antihéroes Que tuvieron Importancia Fueron los De Samurai X Cada uno Tenía su propia Convicción Y cada uno Luchaba Por lo que Deseaba El caso De Kaito Que fue Uno de los Más importantes De Samurai X Porque sin Él Saito Perdón Saito 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 Porque sin Saito Kenshin No hubiera tenido La batalla Que tuvo Con él Saito Prácticamente Conoce A Kenshin Desde que Él era Un Pequeño Que Prácticamente Él tuvo que Matar Al padre Y todo eso Entonces Fue un Villano Más que Villano Creo que Lo calificaría Como Anti-héroe ¿No? Sí Creo que Fue uno De los Pilares Fue uno De los Pilares De villanos Que existen En el Anime ¿No? De ahí Están Los Villanos Me Como es El caso De muchos Animes Actuales No sé Si tú Estés Siguiendo Black Clover Es Buen Anime Pero Larga Mucho Las Cosas O sea Es El Típico Shonen Que Larga Las Cosas Por ejemplo Bleach Tuvo Buenos Villanos Lo Cancelaron Exacto Naruto No puedo hablar Mucho de eso Porque No lo vi No lo he visto No me maten Estamos hablando Con razón One Piece Tiene One Piece Tiene algo Tiene buenos Argumentos Pero no me Llama Tiene 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 Gracias. Okay. 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 Ya. O sea, por lo menos tiene el sentido de tener entretenido a los a la persona que está viendo y esté disfrutando del anime, que es algo que en los shonen actuales casi no se ve, por ejemplo, no sé qué shonen de temporada estés viendo tú ahorita, o por así decirlo, de pelea de temporada que estés viendo ahorita. Boku no Hero tengo algo con Boku no Hero. Lo veo, me gusta, pero hay momentos que me quedo... es tan predecible. O sea, siento que tiene tan buenos personajes que a veces el principal se queda abajo, pero tratando de salvarlo. Claro. Claro. O sea, lo que siento con Boku no Hero es que... como la cuenta el propio protagonista es muy... drástico con él. O sea, llega un punto de... ya entendemos que sufres, ya entendemos que haces esto, pero... algo más, ¿no? Eso es algo... a veces yo siento que los villanos de Boku no Hero son como que... estamos aquí porque estamos aquí, ¿no? Es que... tienen como que esa necesidad como el primero que tuvo el... All for One, que tenía su background, y también este, el de las manos, que también tenía su background, pero de ahí, por ejemplo, la chica esta... la que... Hinata creo que se llama. La... la de los... la de los colmillitos. Ya, toda... no tiene un trasfondo, es como que... Ok, pero es que, si te das cuenta, demoran mucho como que... para los personajes. Lo mismo pasó con este anime que tiene demasiadas críticas, el de la comida, Food Wars. O sea, se demoran demasiado en contar el porqué este personaje es así, o sea... Estamos en la... está en la temporada... la última temporada ya del anime. Y recién explican porqué todo el mundo estaba contra el padre de este... del personaje. Recién, o sea, recién. Y lo que has tenido en las tres temporadas son flashbacks que te... que son abre bocas. Prácticamente así. Y ojo que el padre del personaje no es que aparece siempre, sino aparece cada tres por dos. Sí. De ahí hay otros... ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Baki? Ah, ya. El de Osaki... Me gusta... Es más comedia que romance. Porque... Se da... uno se da cuenta de cómo va a ser el anime tristemente por el opening. Claro, o sea, cumple con su función de comedia, que es su primer... su principal... función. No como, por ejemplo, el de romance, que es el... el que ya hablábamos, que es el típico perdedor de colegio que... bueno, de universidad en este caso. que termina en una relación. Ajá. Sí. Ajá. 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 A, el que estaba con Ruca, o el otro. Ah, ya el que... el de... Sí me acuerdo, que tuvo esa parte en la playa. Que abrió con... con Ichinose creo que es. Sí, chinose O sea, tiene más Tuvo más talla que el propio protagonista En ese momento Exacto, es que Es que No va ni para adelante ni para atrás El desarrollo de ese personaje Está demasiado estancado Sea en el manga y sea en el anime Está estancado Y es algo Es algo que se supone que al principio Sí lo remordí, es como que Guau Qué gran giro argumental No lo voy a decir Mi toma, no Sí, es una mitoma Sí Es como que Y lo peor es que la familia le cree Así como Ok, te vamos a creer O sea Nunca Claro O sea, eres el único heredero Que tenemos en la familia Con una chica Y ahora apareces con otra Y te vamos a creer que el otro es mitómana Sí, de la nada Porque sí Porque se puede ¿Sabes por qué? Porque alegraste a la abuela Llevando a una chica Que era tu novia Por eso Yo sentí pena Pobre Yo sentí pena Por Ruca En ese momento Y creo que La mayoría de personas Sintieron pena Por Ruca O sea Ponte en el plano De la vida real Claro Exacto Se supone que Debería haber hecho eso Desde el principio Pero Creo que Bueno, en el anime Se mostró que le dijo No quiero nada contigo Ruca se pone a llorar Y dice No, era mentira Si quiero algo O sea O sea En el anime Lo que explicaron Es que Ruca se iba a callar Pero Sikazuya aceptaba Salir con él Y poner la prueba Como novia Y es como que Ok La chica está interesada El otro Le gusta otra persona La otra se pone a llorar Y el otro dice Ok Voy a lastimarla Aún más Es como que Bueno Prosigue Si va a seguir Va a seguir Ajá Ya Ya O sea Es que En sí Creo que El El escritor El mangaka Tuvo Mala Pata Haber puesto Que el anime Era romance Porque si hubiera sido Un anime comedia Créeme Que no tuviera Tantas malas críticas O si hubiera hecho Los personajes Un poco más cómicos Claro Ese es el gran problema O sea Yo sé que O sea Yo sé que Ajá Le va a decir A Kazuya Que se encontró Con mami Y le va a ayudar En su relación Pero Kazuya Está enamorada De Chizuru Y así va a seguir Todo esto O me equivoco Es que como En lo del barco Bueno En lo de la playa Se supone Que en el anime Dijeron Ay sí Te voy a ayudar En todo Ahora que Van a poner eso En el manga Creo que En el anime Creo que Lo van a adelantar Un poco Va a ser como que Muy Tú sabes Muy raro Pero es que Igual es que Es medio contradictorio Porque al principio Igual mami Dijo lo mismo Y Kazuya Andaba de perro Tras de ella Es como que O sea Matas a un personaje Con lo que Con la premisa De por qué El personaje Había terminado Con el Con el otro personaje Y este igual Sigue enamorado Es como que Ok Es una ruleta Mal hecha Uh-huh Ya Y Chizuro Obviamente Le dice que no Por bla 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 O sea Es que Sigo diciendo Que ese anime No tiene ni por dónde Salvarlo No tiene ni por dónde La tímida es esa. No sé, porque no vino nadie, no habló nadie, solo nosotros. Sí, estuvimos quejándonos de todos los animes, como se han visto en todos estos años. O sea, es que el anime tuvo ese mal de llegar a ser tan demandado. De querer que siempre salgan animes muy parecidos, porque lo nuevo asustaba a la audiencia internacional, ¿no? No sé. Sí, lo de las... esos. En fin. Bueno, un gusto a las personas que estuvieron por aquí, escuchándonos quejarnos de anime. Y la pequeña... y la pequeña charla que di, más que todo. Gracias por estar por aquí, los esperamos en los próximos streams que van a venir. A las 5 de 5 a 6, donde voy a estar con mi ilustradora, y creo que contigo como Mauricio. Ok, prácticamente con las dos. Y vamos a estar hablando sobre las historias, sobre el background de la historia, lo que nos conllevó hacerla, cómo fue que decidimos hacerla, y todo eso. Así es. Así que vamos a tener una crítica a anime en YouTube. Todo lo que tienen que hacer. Y aquí voy a... Chau, chau. 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 Gracias.